¿Considera importante exigir y que sea obligatorio el uso de la mascarilla en recintos cerrados? Yo opino que pueden haber muchas variables involucradas, pienso yo ahora, de Perogruillo, que sí, pero efectivamente hay un montón de variables, de factores que se deben estudiar. No tengo una opinión premeditada, entonces no te puedo decir así como, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, no tengo una guía, pero sí yo creo que es importante que con estas estadísticas ir constantemente estudiando, replanteándose los temas, las cosas que van pasando, la contingencia, es importante estar todo el rato sometiéndolo a análisis eso. Sí, eso es verdad, porque a veces los centros cerrados están muy llenos, los mismos bancos, los mismos farmacias, centros como de comida, está todo lleno, entonces sí, en centros cerrados sí debería hacer la mascarilla, como en centros abiertos no, como uno puede caminar normal sin mascarilla, pero en centros cerrados sí debería hacer la mascarilla. A veces uno enfermo y uno sale de aquí. ¿Pero lo consideran necesario, sí? No, bueno, en el caso de que me meten una cosa encho, ahí sí, afuera no. Adentro una cosa, una cosa de pan, ahí normal, afuera no. Yo creo que el lugar cerrado, yo creo que, yo creo que sí, yo creo. ¿Por qué? Porque la gente más se puede cuidar, por la costumbre que todavía no termina esto, y igual uno puede usar la mascarilla. ¿La cañilla? Sí. Sí. Porque es un lugar cerrado que no circula el aire, eso. Se acumula mucha gente también. Están bien. ¡Suscríbete al canal!